Acá arrancamos, venimos con la primera vuelta, bueno, la primera pasada, con el fiscal, con el consejo, después te voy a seguir con la vena. Lista bajadita tenemos acá. Acá venimos, está bravo, hay mucho yuyo y eso, cardo, guinua, y algo de rama negra esta parte. Son acá 6-7 etarias, que era donde había maíz, que vino mucho yuyo. Y después donde estaba la moa había rama negra nomás. Así que por ahí acá, Jodl, se me atora el asombrador. Pero ahora vienen y hay unas partes que hay mucho yuyo, acá al bajo, y hay parte acá en la loja. Acá venimos haciendo la clavecera del fiscal. Bueno, vamos a parar a tomar bien la semilla. Acá unas 7 etarias por ahí del fiscal sembramos. Y ahora nos llevamos la avena fiscalizada. Y después terminamos con la avena nuestra. Ahí están las bolsas de avena. Vamos a ver si echamos semilla. Vamos a ver si echamos el asombrador. 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 Bueno, ahí ya echamos. Aquí tenemos acá la vena, las 10 bolsas que están en la vena fiscalizada o hija fiscalizada, no sé cómo sería, pero creo que es hija. Ahí está lo que hicimos de tritical, acá tuvimos que desarmar que no hizo perder tiempo, el embraje se nos patinaba, así que bueno, ahora trabamos los marcadores, o anda sin marcador, pero no anda jodiendo porque no sé lo que va a aguantar. Se lo tienen que complicar en algo básico los de Crucianelli, en vez de hacer con una chaveta media luna, hicieron ahí como una media esfera que traba, que ya está gastada, y por ahí zafa. Así que bueno, si tengo que llegar a desarmarlo, se lo voy a mostrar, así entienden mejor. Hacimos el cambio de la sembradora, bajamos para que eche 40 kilos para hacerlas rendir con las bolsitas. Bueno, acá nos vamos a ir echando el rayero al medio para dejar una rayita que se note la delimitación de un cultivo con el otro, y después cuando siga con la otra vena nuestra, también para después cuando se coseche, distinguir a dónde termina la vena de esta otra nueva. Esperemos que funcione, que el embraje no nos haga relegar más, que ya se dejó las manos bien engrasadas, tenía un trapo nomás para limpiar. Perdimos como una hora y pico o dos, llegando con eso. Arrancamos de nuevo después del problemita con la sembradora. Continuamos sembrando. La dejé con los galleos levantados para no andar embrayando y desembrayando. Me había roto una chaveta ahí del embraje que va en el eje. Y además, bueno, al soltarse las cadenas, cambiamos también la cadena, pusieron cadena nueva. Hizo que se rompan los dientes del embraje donde entraba. Y bueno, saqué la caja y la llevé, le hicieron la chaveta, que se había roto y le acomodó los dientes del embraje. Así que ahora de nuevo arrancamos a sembrar. Paramos luna a la tarde, hoy viernes a la mañana arrancamos de nuevo. Se abrió un poco más la tierra, pero bueno, se puede sembrar igual ahí buena humedad. Acá venimos esquivando zanjones, casi los pasos ya. Coz. 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 Vamos a ver si para la noche lo podemos terminar en los días. Vamos a ver si usamos la vuelta anterior. Problemita, este me va a hacer joder el embrague que esta ya me ha jodido, se nos salto esta cadena, no se porque ya la segunda vez, la primera jodió el embrague, ahora lo acomodamos al embrague y vamos a ver si ahora no ha jodido el embrague vuelta. Esperemos que no, porque ahí se nos complicaría. Vamos a ver si la estiramos ahora o si esta floja la cadena o porque salta. Todo lo que llevo sembrado y que estaba la sembradora no habíamos tenido problema. Bueno, vamos a dejar filmar porque si no, no podemos. Vamos a ver, vamos a venir estuando. Por acá, si bien acá no hay mucho, pero hoy déjalo y ahora después vengo a dar el otro. Dir给我 un millón, con un koncito este me que le! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.